Es una medida de discusión a su tipo, no solamente el que yo le pelee quiere decir que se le va para atrás. A mí me va a entender que en un momento dado me estoy defendiendo, porque no todo lo que ellos determinan... Ah, desde luego, si yo estoy en lo correcto y esa es una situación injusta, peleanlo. Es más, yo soy de esa idea. Yo cuando a mis clientes los llego a asesorar y los corricos, digamos, en el mundo fiscal, no nunca nos arreglamos, siempre peleamos. Es más, yo dejo a las empresas para... les digo a los empresarios, y si llega la autoridad, pues que llegue, es más, vamos a invitarla si no llega, ¿no? Y si llega, pues que venga y la atendemos bien, ¿no? Y nos doy unas divertidas ya con los autores fiscales cuando ya estamos bien. Si estamos bien, hay que combatirlo, siempre hay que combatirlo. Sobre todo porque estamos hablando de mucho de interpretación, ¿no? A veces. Entonces, si estamos bien, hay que combatirlo, pero si no, hay que valorarlo, ¿eh? Si no, hay que atender el requerimiento y corregirnos. Corregirnos. A veces conviene pagar, ¿eh? A veces. Depende de cómo estemos atrás, ¿no? Ese es el problema. Porque luego a veces la punta de la... ¿Alguien más? Sí. No entiendo ni muy bien cómo se puede dar la protección del patrimonio a través de la empresa Jolga. Ah, lo que pasa es que, mira, desde 1981, ya no hay sociedades anónimas. Se les quedó el nombre. Realmente debían ser, debían ser, debían ser, debían de haber cambiado a sociedades nominativas. Desde, en el 81, hubo una reforma en la legislación mercantil de tal suerte que las acciones al portador pasaron a ser nominativas. entonces al ser nominativas esas sociedades anónimas pues ya no existen ¿qué es lo que pasa cuando estamos en una sobre todo en el ámbito de inseguridad buscan dónde está la riqueza quién es el dueño de las empresas pues si las empresas son dueños los dueños son los empresarios casi siempre el empresario anda en el 90% 95% de las acciones y tiene por ahí a un compadre o un amigo con el otro 1, 2 o 5% de las acciones es bien fácil identificar quién es el dueño del grupo la holding compra las acciones de esa persona y en la holding quién es el dueño en primera instancia puede ser el empresario 90% de las acciones de la holding es el empresario y la holding abajo es la dueña de todo el grupo pueden llegar a la holding y es lo mismo ah pues en la holding el dueño de la holding es el empresario ¿de qué sirvió? ah pero yo pongo ahí afectar las acciones en fideicomiso esas acciones de la holding las mete en un fideicomiso de tal manera que quien represente a la holding que a su vez es dueña de todas las de abajo es una persona X ¿quién es el dueño de la empresa A, B, C y D? la holding ¿y quién es el dueño de la holding? el fideicomiso 492 diagonal 6 representado por la persona X de tal suerte que no se sabe quién es el dueño de todo el grupo es una protección para la persona de estar vulnerable ante el acoso de secuestradores de muchas cosas además de que tiene muchos beneficios perdón el crear una holding en ciertas cosas conservamos la cofin piramidamos la cofin le damos dinero al accionista hay muchísimas formas de hacerlo hay una infinidad de cosas que podemos hacer fiscalmente hablando ya con una holding una última pregunta es una empresa controladora la holding ¿cuál es su fundamentación como sociedad? desde el punto de vista mercantil pues está en la ley en general de sociedades mercantiles es como cualquier otra es una empresa que su giro es comprar acciones y administrarlas entre otras captar capital y prestarle a sus subsidiarias desde el punto de vista fiscal si consolidamos fiscalmente hay todo un capítulo si es que queremos consolidar fiscalmente no es obligación y este esa sería la fundamentación legal fiscal ¿lo busqué en la ley de sociedades mercantiles? es una sociedad normalita nada más sus activos son acciones de otras empresas ¿algun otro? sí buenas tardes mi nombre es Adrián en tu vasta experiencia con respecto a lo que es las cuestiones hereditarias en relación a las herencias normalmente muchas de las veces no se declara en el crisis por las asociaciones por error o situaciones o desconocimiento o ignorancia sucede muchas veces ¿tú aconsejas que si te asojas a una persona de este tipo la vez de alta en la tránsula que detectas esto o dejas correr? no aquí el problema es que si recibes una herencia ya como persona física debes de informar la herencia está exenta pero si no informa se graba el castigo por no informar es que te graban la extensión se hace grabada entonces pagas impuesto claro bueno la pregunta va más enfocada ¿qué pasa? ahora te das cuenta ya han pasado el número de años ¿hay una prescripción? no mientras no te revise la autoridad puedes hacer una complementaria y informarlo ¿es recomendado mejor informar? siempre el no informar nos lleva a un pago de impuestos no no estamos pagando impuestos porque la herencia está exenta pero no porque está exenta nos exime de no informar el no informar nos lleva al pago eso es lo grave hoy la declaración anual de las personas físicas es la más importante sobre todo porque el empresario es el que existe las empresas son ficciones jurídicas no existen a la empresa la podemos liquidar agrandar la vida escindir fusionar cambiar el nombre a la persona física no le podemos alargar la vida no la podemos escindir ¿no? que de repente un brazo por allá una pierna ¿no? este no se puede entonces la que existe es la persona física y es a la que hay que cuidar y es a la que menos cuidamos ¿por qué? porque el mismo empresario no se deja ¿no? pero si hay que tener mucho cuidado hoy en la declaración de las personas físicas ¿alguien más? ¿no? bien pues por el parte es todo espero que se haya creado algunas inquietudes fiscales y la necesidad de difundir esta cultura empresarial fiscal en todos los medios posibles muchas gracias muchas gracias vamos a pedirle a nuestro vicepresidente nos haga por favor entregarle su reconocimiento y un muy molesto presente por parte de la asociación nacional de fiscalistas muchas gracias maestro muchas gracias por estar aquí presente por impartirnos esta interesante plática conferencia de gran interés un tema creo que a todos nos concierne tanto en lo personal como para nuestros asesorados a los alumnos para que vayan viendo lo que es realmente la planeación y la asesoría patrimonial muchas gracias y les damos a nombre de la asociación nacional de fiscalistas en el marco de nuestra décima aniversario de nuestra octava convención el siguiente reconocimiento al CP y el MI Raúl Rejil Romero como constancia de haber impartido en la octava convención anual 2012 planeación patrimonial hereditaria muchas gracias maestro un aplauso para él presento muchas gracias gracias a todos la maestra Adriana tiene unos avisos para los alumnos de la Universidad de la Universidad de la Universidad en general hay un alámbrico por favor para que no muchas gracias doctor bueno nada más para avisarles que mañana se hicieron un entero conferencias a las 9 de la mañana una se va a dar aquí en este lugar y otra en el D206 no tengo a la mano el nombre de la conferencia del D206 pero de todos modos bueno para todos los alumnos el registro es aquí nuevamente de la conferencia de mañana aunque sean dispuestos en la versión D206 a los que no conocen el D206 aquí en frente tenemos el edificio A y el que sí es el B 200 es el último PIS nada más que están en el 6 y simultáneamente también está el taller con el D202 por si alguien quiere ir a observar el taller con los niños que también está en el D202 el nombre del taller es el D202 así es el registro es aquí en la mesa a las 9 de la mañana ya se dirigen a la plática que prefieran y el taller es por parte del servicio de la institución tributaria es cultura fiscal para niños es sumamente básico pero el que quiera está con la unidad les damos de vez a todos a los miembros de la audición de los fiscalistas que tengan buenas tardes gracias 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 gracias